Si que tal muy buenas amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su humilde canal en Conan Gaming World Mi nombre es Conan y es para mi un placer como siempre estar en vuestras pantallas Joder, hoy tenemos información muy importante, muy pícara dentro de Ultimate Team Y es que el día de ayer se dio a conocer el jugador del mes de la MLS Joseph Martínez, jugadorazo, este muchacho que la ha roto, la ha roto en la MLS Venezolano, increíbles stats, un precio aproximadamente de 100 mil monedas te sale este señor Incluso un poquito menos, estoy seguro que entre las 80 y 100 mil monedas te podrá costar esta cartaza Sin embargo si tienes cosas en tu club te saldrá más económica Pasamos a la siguiente información y es que el día de hoy tenemos el nuevo equipo de la semana El Team of the Week número 2 Y llaman la atención nombres como Kevin De Bruyne, Coutinho, Brozovic, Alexander Arnold con ese golazo que se mamó Tiago Silva le conté y entre otros están saliendo en tu pantalla Dime tú por cuál vas, yo lo tengo claro, yo quiero Tiago Silva Sin embargo habrá que esperar En otras noticias no muy importantes pero si relevantes Tenemos cosas interesantes y tenemos bienvenido de vuelta algunas moneditas de créditos de EA Sports Artículos de FIFA Ultimate Team y también tenemos carrera, modo carrera, algunas mejoras Y por último temporadas y temporadas clubes pro Así que sin más preámbulo vamos a ver que nos está dando aquí EA Sports en su versión FIFA 20 dentro de Ultimate Team Por lo mientras estamos viendo que no tengo absolutamente nada en la tienda Así que me han troleado, me han timado, me han engañado, coño ¿Qué onda bro? Espérame, dame un segundo es que estoy grabando un video Dame cinco minutos y ya me lo termino En otras noticias importantes El día viernes amigos míos salen los One to Watch ya en sobres Y se viene la fiesta en grande mis hermanos Espero que ustedes tengan la oportunidad de obtener alguno de estos grandes jugadores como One to Watch Y empezar a generar también monedas a partir del tradeo que hayan hecho De verdad lo deseo y a continuación te muestro los One to Watch más relevantes que están al momento sonando Como puedes ver en tu pantalla son nombres oficiales que realmente tienen mucho potencial dentro de Ultimate Team Así que apuestas por cuál apuestas tú Recuerda también que vamos a tener un SBC One to Watch para que estés pendiente de él Los nominados por este SBC One to Watch fue Saint Maximim, Edel Militao y Curtoni Yo no sé por cuál votaste tú, yo voté por Saint Maximim la verdad Y bien por mi parte ha sido todo, si te ha gustado el video por favor deja tu like Deja tu suscripción si quieres más contenido de esta forma Mi nombre es Conan, nos vemos en el próximo video Suscríbete y te mando un abrazo Hasta la próxima baby, let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!